A ver qué iba a hacer, qué iba a hacer, qué iba a hacer Ah, el hierro, ¿no? Ah, este Rodri ¿Dónde está Rodri? Ay, me voy a tardar mucho en bajar Ahí está Peluchín A ver, ahí está, ahí está, ahí está ¿Cómo, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago? Estoy bajando No sé cómo dar solamente uno, chicos No sé cómo dar solamente uno No, no, me voy a morir, me voy a morir No No, rayos Bueno, no importa, vamos a regenerar Vamos hasta abajo Por las cosas que perdí Ni modo, por querer ayudar a Peluchín Dándole uno de hierro Pero bueno, ahorita lo, ahorita recuperamos todo Perdón, dice Peluchín No, no te preocupes, está muy bien, no te preocupes F Voy en ese hole, no puedo unirme Es que creo que ahora sí ya estamos todos No es cierto, todavía hay espacio Quien se quiera unir, se puede unir Recuerden que el nombre es hole mark Hole mark Bien, aquí tenía todo esto, ¿no? A ver, me sobran cosas, me sobran cosas ¿Qué puedo tirar? Ah, es que esto ya lo tenía puesto, ¿verdad? A ver, también este, la ropa Todo la ropa ya lo tenía puesto Por eso me sobran Me faltan espacios, más bien Aquí está lo de hierro que me regalaron Chicos, muchas gracias por ese apoyo Gracias a ustedes vamos a poder terminar esta serie más rápidamente Miren, aquí está esto Y voy a aprovechar que estoy en este menú Para crear más madera Yo creo que ya tengo suficiente para seguir construyendo la casa, ¿verdad? Chicos, ¿cómo regalo una de hierro? ¿Qué botón le aprieto o qué? Ah, para abajo Ok, ok, ahí voy Está señalado por allí Ah, yo señalé por allí No, ignoren esa señalización, chicos Le apreté sin querer Está pidiendo a todos que le sigan Yo no sé cómo se hace eso Peluchín, ven para acá Es para abajo ¿Dónde estás, peluchín? A ver, mira Toma, 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 toma Ahí está Te voy a dar tres Porque pues lamentablemente nos las regaló Este Papu Adonis Digo, Adam Serbia Pero bueno Yo voy a subir Porque quiero acabar de construir mi casa, chicos No, uy, no me vayas Ya por poco me caigo otra vez Esto es peligroso, chicos Esta forma de minar es muy boba de mi parte F, dice Gordi Ah, eso es lo que iba a hacer, ¿verdad? Iba a añadir a Gordi Gordi dice que se llama Creo que ahora sí ya está lleno, ¿eh? Buscar en otras plataformas Se llama Gatinskins 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 Con Z todo Gatinskins Gatinskins Ahí está uno, nada más Muy bien Esta personita tiene que ser Ahí está Ya se le envió la solicitud Ojalá que se pueda Peluchín, ¿cómo estás? Saluditos Vamos a seguir avanzando, chicos Dice En la imagen de usuario me sale un lobo aullando ¿Ese eres tú? Supongo que sí Porque no sé si sí Pero antes el logo de How Gameplays Era un lobo Este, pero no sé si sí Ese sea yo La verdad Perdónenme No sé No estoy seguro Ah, ¿saben qué? Voy a tirar esta pala Porque ya está muy viejita Eh, voy a agarrar esto Qué padre que ya podemos tener trigo y semillas Esto es lo que yo quería Quería mucho para tener de dónde agarrar, chicos A ver Ay, aunque sí tengo que crearme una nueva ¿Cómo se llama esa para cosechar? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, ¿dónde está? Un azadón Uy, me faltan de madera No, ¿saben qué es lo que me falta? Me faltan palitos Pues miren, voy a aprovechar Y pongo estos Ahí está Y ahora sí ya puedo hacerle el azadón Aunque sea nada más uno Ah, tengo que quitar algo Ay, ¿qué puedo quitar? Tengo mucha cosa aquí que no necesito ¿Letrero de la jungla? ¿Para qué me importa un letrero de la jungla? No, tengo que retirar muchas cosas que tengo y no necesito Por ejemplo, el hierro Voy a dejar tantito hierro Esto también A ver si no me roban el hierro Que no creo No hay problema Si me lo quitan ¿Saben qué? Me quedo el de 64 Y dejo el de 12 Voy a dejar la lana No sé si dejar la lana O hacer una cama Ah, bueno, ya Esto lo quito Este pescado ¿Este pescado está crudo? Bueno, ya lo dejé El lingote de cobre Esta es para pisar La piel ¿Qué más puedo dejar? Yo creo que las cercas Ahorita no las necesito Este casco Ahorita no lo necesito ¿Me están encerrando? Peluchín travieso Me andas ahí encerrando Me andas ahí encerrando No, no Pues si ya me la hicieron la vez pasada Ahora sí Ahora sí, ahora sí, ahora sí Voy a poner el asadón Ah, perfecto Ya lo tenía aquí listo Para trabajar la tierra Muchachitos ¿Dónde está? No Aquí están las semillitas Recuerden que si agarran trigo Tienen que devolverlo Para que pueda crecer más ¿Vale? Bueno, ahora que ya terminé esto No sé qué puedo hacer Ah, ya sé Ya sé que me urge Me urge hacer una ¿Cómo se llama esa cosa Que se hace con 3 de hierro? Se hace aquí ¿Cómo puedo poner una nada más? Ah, ahí está Así, así, así Esto es lo que me urge Ahí está Con cuadrado se pone A ver, vamos a poner una aquí ¿Cómo puedo poner varias? Con cuadrado así No sé cómo poner varias con Con el control es difícil Pero miren, voy a agarrar una Ya sí tengo dos Perfecto No sé bien qué onda Pero necesito dos para Para esto ¿Y esto se puede tomar? Ya no me acuerdo Ni para qué sirve eso Pero ya lo hice A ver, aquí está Y también necesito lava Bueno, si Si llegamos a encontrar lava Es algo bueno Miren, ¿qué está pasando allá? ¿Algo se está quemando? ¿Qué es eso que está pasando allá? A ver, yo voy a ir a ver Voy con mi espada Por si las dudas ¿Es en la imagen ¿Eso te parece un lobo aullando? Creo que sí Creo que sí, chicos Ah, ya vi cómo se abre el chat J-Craft se unió Ojalá que se hayan unido Los que están aquí Eh, humanito Aswater Drew en el cubilete Minecraft, pero no lo tengo instalado Pero no quiero instalarlo No te preocupes Te amango ¿Por qué se está quemando aquí, chicos? ¿Qué pasó? Bueno, de momento Voy a quitar un poquito el chat Para continuar Jugando De forma más libre Aquí no entiendo ¿Por qué se está quemando? A ver, ¿puedo talar? Aunque no Aunque se esté quemando Ah, sí Oh, nice ¿Por qué se estará quemando aquí, chicos? ¿Se cayó un trueno o algo así? Miren, aquí hay un par de ovejitas Un buen de ovejitas blancas ¿Saben qué? Ya no las voy a desvivir Aquí hay, este, mucha Para trasquilar Hasta sale más, ¿verdad? Si las trasquilo hasta es mejor Porque salen dos y siguen vivas Nice Aparte de que ya tengo un buen Uy, ¿de quién es esta casa? A ver, me voy a meter de chismoso A ver Olo-C-C-F-F Híjole, no sé de quién sea Hola, Adam Servia ¿Es tu casa? Supongo que sí Es un incendio forestal Por el calor ¿Es en serio? Uy, no, pues eso No tarda en pasar en mi En mi ciudad de verdad Estoy a nada de quemarme Ah, miren la casa de CareBob Quedó bien padre Wow, CareBob Muy buen trabajo Nice Oye, miren Uy, esta también está preciosa Chicos, se están haciendo un gran trabajo Y lo mío está quedando Pero si bien feo Chihuahua A ver, esto ya se convirtió En una competencia Voy a tratar de mejorar Lo poco que tengo Voy a entrar aquí Voy a tratar de Este, antes que nada El hierro Tengo que trabajar el hierro Quiero que se vea Que tenga mucho hierro Y del carbón ¿Dónde tengo carbón? Tenía mucho carbón, ¿no? ¿Dónde quedó mi carbón? ¿No lo tengo ya? Oh, oh Ya no tengo carbón Bueno, pues entonces Me va a tocar así Necesito una de carbón Al menos, ¿verdad? No, chihuahua Ah, Howl Si le pones un nombre A una etiqueta Que diga Jeff Una oveja Se hace en Abeja multicolor ¿A poco sí? Ah, creo que sí Había visto ese truco Creo que sí No sé No estoy seguro Voy a ir por carbón Chicos Ya no tengo Pero Aunque sea para comenzar Necesitamos Si tenía un buen de carbón ¿Se acuerdan? O a lo mejor Está en algún baúl ¿Verdad? Ah, miren aquí Con uno Con uno es más Que suficiente Bueno, no hubo más Si me hubiera gustado Un poquito más Ya, miren Aquí está Ahí está Perfecto Yo me largo Para acá ¿Qué es eso Que está allá en medio? ¿Experiencia? Sí Un poquito Y agarramos Ah, también Esto nos sirve No sé Quién plantó esto Chicos Pero muy buen trabajo ¿Es caña? Creo que sí ¿Verdad? Ah, pensé que alguien Estaba construyendo Uno de Ender Bueno Como sea Yo les dije Yo voy para acá Miren, creo que aquí Yo tenía algo No, esto es lana negra ¿Dónde está el otro baúl Que hice? Aquí está Pero no Esto es lana gris Gancho Nada de esto Es mío A ver O la pusieron ahí XD A ver Bueno, entonces Aquí Voy a usar ¿Se puede usar Esto como fuego? Creo que no ¿Verdad? Tiene que ser Madera completa ¿Dónde está mi madera? Achis 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 ¿Dónde está mi madera? Ay, no Voy a tener que ir a talar Soy muy malo jugando Chicos Ustedes no tienen Estos problemas No sé si alguien Quiere estos árboles Pero los voy a quitar Para que esté un poquito Más abierto también Disculpen si son de alguien Si son de alguien Por favor Díganmelo Y con gusto Los ponemos de vuelta Pero de momento Me van a servir a mí Para este Para la madera Que me falta Dice ¿Tu mundo se llama Necoland? Exactamente Sí, Gordy Muchas gracias Nayeli Por ese apoyo Digo Por seguirnos En Twitch Muchas gracias De verdad Vamos a seguir Avanzando Todos bienvenidos Chicos Aquí ya no hay Miren Ya está lloviendo Creo que lo que me conviene Es acabar de talar Y tratar de conseguir Lo más que se pueda De madera Para poder trabajar En la noche Aunque ya estamos Muy cerca De que nos desvivan Chicos Ah, ¿saben qué? También Aprovechando Que tengo Estas cosas Aquí Voy a Agarrar Muchos arbustos Para Decorar La casa Ahorita Pues sí Aprovechando Que estoy Talando Todo ¿No? ¿No? Muy bien ¿Cómo estás peluchín? A ver Miren Entonces Aquí ¿Dónde está El carbón Que agarré? Chicos Les juro Que había Agarrado Carbón Ah, ¿saben qué? Voy a dejar Esto en el baúl Porque pues Ahorita no me sirve De nada Los arbustos Por mucho Que tenga Voy a poner Vamos a ver Si ahorita Me sale Estaba por acá No, creo que ya avancé Más Ya se perdió Obviamente ¿Verdad? No 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 Aquí vienen Unos zombies Aquí está La espada Por cualquier cosa Que me tenga Que defender Ah, ¿tu mundo se llama Nicolán? Sí Ponlo en la entrada Y pon unas antorchas Y dos maderas ¿Cómo, cómo, cómo? Me perdí Ah, miren Hicieron la pared Muy, muy alta Yo lo que quería Era poner Un poco A ver, voy a quitar Esta tercera fila Ay, se me acabó Todo se me Todo me pasa, chicos Ahí está Voy a quitar esta Para poner aquí Ventanas De momento Voy a dejar esta Miren Lo que yo quiero Es esto A ver, a ver Así Ay, no Puse donde no era Ahí está Miren, algo así Obviamente no está terminado Pero es lo que estoy buscando Yo creo que Aquí en medio Sí vamos a dejar Y ahora sí pongo esto A ver, lo agarro ¿Se alcanzó? Ahí está Voy a quitar esto A pesar de que se ve muy bien Y obviamente me ayuda Con los mobs De momento No vamos a necesitar Antorchas Abajo A esa altura Ahorita seguimos construyendo El problema Son todas las Toda la Arena que no tengo Howl, ¿me ayudas con mi casa? Soy Rodri Peluchín Ah, ¿dónde está tu casa, Rodri? Allá está Peluchín Vamos a ayudarlos, chicos Aquí me han ayudado mucho ¿Cómo estás, Peluchín? Ah, ¿es esa de Nike? ¿Con qué te ayudo? ¿Con qué te ayudo? Ah, miren Alguien puso dos de carbón Ay, chicos Bien, bien, bien ¿O fui yo? Tal vez fui yo Y de tonto ni me di cuenta Ponlo en la entrada Y ponle dos O sea, las hojas ¿Cómo están, chicos? En Twitch Cinco personitas Gracias por ese apoyo En YouTube Somos trece Muchas gracias Recuerden que pueden dejar su like Para apoyar Voy a agarrar esto Voy a agarrar esta Ya con dos Es más que suficiente Ah, gracias a los que nos regalaron carbón Gracias, chicos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Saben qué? También voy a agarrar Una Un horno Tengo adoquín ¿No? Dime que sí Tengo adoquín Voy a agarrar Dos hornos más Aquí están Para aquí poner A calentar Esta cosa El adoquín Creo que toma una forma Muy padre Si lo Si te pones a cocinarlo ¿No? Según yo, sí Y yo ni me acuerdo Qué es lo que iba a hacer En lo demás Pero bueno Para pronto ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Ya ni me acuerdo Qué más iba a hacer ¿Pescado? ¿Algo? Ya Ya ni sé Pero de hecho Creo que ya ni puedo Porque ya ni tengo Este Aquí está carbón Gracias chicos Por ese apoyo Por el carbón Sin A ver Ahora Aquí voy a poner Ya ni siquiera Sé qué más Puedo poner Ya se me había Ocurrido algo Pero Tal vez esto No Ahí no pasa nada A ver Entonces Eso es con la mesa De crafteo Para crear más De estos cristales No ¿Cómo se hacía? ¿Qué pasó? Hizo volar Por los aires A peluchín ¿Un creeper Nos hizo explotar? ¿O qué me hizo quemar? Chicos Recuerden Que cualquier troll Se va a ir Del juego Recuerden Que cualquier troll Se va a ir Del juego ¿Vale? Ay Qué bonito Está quedando Chicos ¿Cómo estás Adam Servia? ¿Sabes qué? Yo tengo Mucho hierro tuyo Entonces Te lo voy a devolver A ver Ahí está No sé Si sí Te está cayendo Creo que no Te está cayendo ¿Verdad? Sí lo está agarrando Bien Ahí está Mucho es tuyo De hecho Casi todo el que tengo Es tuyo Me voy a quedar Con un poquito Pero gracias ¿Dónde está peluchín? Me dijo que le ayudara A ver peluchín Está por acá Voy a ver Si le puedo ayudar Con un poco de ¿Cómo estás peluchín? Ah mire Tu casa está De este lado Creo que yo tengo Un poco de Bronce Dice Casa Explotada De Rodri De Rodri Híjole Qué mala suerte Pero miren Creo que aquí Tengo un poco De tierra Entonces igual Te puedo ayudar A reconstruir Aunque sea un poquito Bueno No tengo tanta La verdad Pero Vamos por una pala No me digas No me digas que no tengo Pala Vamos por una pala Y ahorita le ponemos El piso de vuelta A Rodri Ah ¿Dónde está El Este No, no, no Yo tenía madera No me digas que no tengo Aquí guardada Bueno Vamos a hacer una Una hacha Y una pala Una pala Mejor Ah No No tengo Piedra Aquí está el lado King Ahora sí Vamos a hacer Este Una pala Muchas gracias Anthony ¿Cómo estás? Gracias por darle Ese like al stream Muchas gracias Aquí está Ya tenemos A ver Aquí está Vamos a quitar El pico de madera No sé por qué Tengo un pico de madera Anthony Waldo Muchísimas gracias Gracias por ese apoyo Muchas gracias Miren Yo aquí voy a aprovechar Para Liberar un poco El espacio Y poner un poco De tierra En la casa De Peluchín Que nos pidió ayuda ¿Tú quién te crees Para venir a molestar En la casa De peluchín? A ver ¿Dónde está? Oh 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 Cochina araña Gracias César Rodríguez Gracias por darle Ese like Al stream Muchas gracias Chicos A todos los que están Apoyando De verdad ¿Cómo se encuentran? A ver A ver A ver A ver Oh Oh Se me acabó Tan rápido Bueno Vamos por más Ya está amaneciendo Qué bueno A veces los mobs Estorban mucho Ya estamos llegando A la última parte Del stream Chicos Solamente nos quedan Cinco minutitos ¿Qué tanto les dio tiempo De hacer en esta pequeña hora Chicos? Están dejando Necoland Muy hermoso Debo decir Ahí está Lo leí Lo leí No, no, no No quiero editar Ahí está Ahí está Perfecto Ah Ya estaba poniendo Piso de otras cosas Ven, ven Ven acá Rodríguez Rodríguez Te voy a ayudar Te voy a ayudar No, va a explotar No, va a explotar Ah, rayos Pero mira No te preocupes Vamos a construir De vuelta No te preocupes Mira, rápidamente Vamos a recuperar Aquí Ay, qué mala suerte Llegaron un buen De golpe Miren, nada más Es cosa de Conseguir un poco De tierra De este lado Sin problema Ahorita te recuperamos Fácilmente Perfecto Miren, ya tenemos 20 de tierra Uy, esto va a ser Rapidísimo De recuperar Ah, no Creo que de hecho Ya hasta me pasé ¿Verdad? Vamos a hacerle Un pequeño espacio Aquí De hecho Debería trabajar Más yo en mi casa Pero bueno Estás haciendo Un buen trabajo Rodríguez Me pediste ayuda Aquí vamos a estar Vamos, vamos, vamos Vamos No sé de dónde Estás consiguiendo Tanto de este material Pero está muy bien ¿Eh? Yo por lo pronto Voy a tratar De ayudarme Un poquito A mí mismo Mi casa está Medio fea La verdad ¿Saben qué? Como tengo Tanta madera Ahora sí Me voy a poner A trabajar En mi propia casa Ah, me puse El otro Rápido Ponlo acá A ver Peluchín se salió Híjole Yo creo Lo sacó El juego Otra vez Puedo hacer Como lámparas Más bonitas Chicos Alguien sabe Yo creo que sí ¿No? Como candiles Y todo eso Ahí está Ya se me acabó Una de madera Se acaban Rápido Pero yo creo que Tendría que también Trabajar la piedra ¿Verdad? A ver Ah, miren Aquí va el hierro Tenemos ahora sí Ya mucho hierro Genial Es que también Habíamos conseguido Mucho gracias a Ustedes que nos apoyaron A ver Vamos a ver aquí Ah, miren Aquí Esto ya se trabajó Perfecto Creo que puedo usar esto Para construir Una casa más bonita Sí, 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 sí Tal vez Puedo poner eso En el piso ¿Qué opinan? Bueno Pero para pronto La madera Vamos a acabar De poner el techo Me está quedando Muy fea la casa Es simplemente Un cuadro Y ya Pero bueno Vamos a ir Después por Ya, bueno Ahí está Ya íbamos Chicos Órale ¿Saben qué? Voy a arreglar Un poco afuera Está muy horrendo Vamos a quitar Esto ya Por fin Para que quede Un poquito Más aceptable Sí Sí Hay que limpiar Muy bien Chicos Esto sí Lo puedo quitar Sí Vamos, vamos, vamos Hay que continuar Bueno Yo voy a continuar La pared De este lado Para que quede Rectangular bien No nada más Así como a lo loco No sé de quién Sean estos hornos Estos cofres Pero yo lo voy A cambiar Recuerden que El principio De Necoland Es que quedó Todo un poquito Como improvisado Porque todavía No teníamos Dónde vivir Y dónde explorar Y todo eso Entonces pues Por eso Quedaba un poco Rara la casa Pero ahorita Ya que avanzamos Un poquito Ya podemos Mejorarla bien De hecho A ver Yo creo que Voy a Voy a destruir Toda esta pared También Sí Todo esto Está como Construido Medio Nada más Así de rápido Saludos Desde Nueva York Dice Anton Igualdo Gracias Saludos Hasta allá No lo puedo creer ¿Cómo está César Rodríguez? Saluditos en Facebook Gracias por ese apoyo Muchachitos Qué genial ¿Cómo se encuentran Chicos? Saludos Hasta allá Hasta Hasta allá Yo sigo Simplemente Desconstruyendo Todo lo que Ya teníamos Para poder Avanzar Un poquito Más Alguien estaba Usando este Horno No se lo voy A quitar Pero alguien Lo estaba Usando Miren Voy a quitar Esta No sé Si alguien Estaba Usando Esto Se ve Muy construido Como para Que alguien No lo estuviera Usando Pero lo voy A tener Que limpiar Para que quede Limpio Afuera de mi Casa Espero no se Enojen Quien lo estaba Haciendo Muy bien Y ya que Tenemos un poco De madera Miren Podemos acabar Esta pared No Acaba bien Primero hay que Quitar todo Lo que Ya teníamos Gracias 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 por Por ese Apoyo Alguien Se quemó Y voy A Poner La pared Que falta Para que Quede Ya más Más Completo Miren Ahí está Ajá De momento Así Ahí está Ahí está Chín Creo que Creo que Lo arruiné Un poquito Ah Chín Uy Me caí Si quiero Poner Este Madera Pero también Quiero poner Mucho Mucho Vidrio El problema Es que Necesito La arena Chicos Voy a aventurarme A ver si encuentro Algo de arena Donde podré Encontrar arena De verdad Miren que bonita Está quedando Esta comunidad Saben que Y ni siquiera He ido a ver Lo que tienen acá Alguien tenía una casa Por acá Miren allá está Todos están Construyendo sus casas Muy bonito Muy bonito Yo creo que Voy a tener que Construirme mi propio Estable Porque el que Hicimos juntos Creo que Como que ya fue Estos ya están Plantados Uy No sé quién Hizo esto Chicos No sé quién Hizo esto Pero está Haciendo un trabajo Pero sí Genial ¿Es tu Yenival Wolf? Wow Está muy padre Vas muy bien Muy bonita Toda la madera Que estás usando Muy amplio Genial Felicidades Nice A ver Voy a Ya no tengo Casi energía Voy a Denme un Denme un segundo Porque ahorita No tengo abierto El chat Déjenme Los leo Ahora sí Oh Se me fue la luz Pero ya me voy A unir al mundo De acuerdo Rodri Miren es que Se ve bonita la casa Pero de lejos Tengo que buscar Arena 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 Nayeli Nayeli Dice Hola ¿Cómo estás Nayeli? Saluditos en Twitch ¿Cómo estás? Bienvenida Muchas gracias ¿Lo juegas en tu Nintendo? No De hecho Lo jugamos en Playstation 5 Chicos Para la arena Tengo que hacerlo Con pala ¿Verdad? ¿Cómo me puedo sumergir rápido? ¿Alguien sabe Cómo me puedo sumergir rápido? Ah Miren Aquí hay Ah no Esto no es arena Y hay un ahogado Pero me dan miedo Estos No te vayas a ahogar No te vayas a ahogar Tú Jaul Bien Alcanzaste a salir ¿Dónde hay arena? Vamos a buscar Vamos a buscar ¿Dónde hay arena? ¿Dónde hay arena? Hola Roberto Salas ¿Cómo estás? Saluditos Creo que no hay nada De arena Uy No No te vayas a ahogar No te vayas a ahogar No te vayas a ahogar Primer golpe Recibí un golpecito Pero nada más Uy Bien carbón Genial Un poco de carbón Ya vimos que es muy esencial Vamos a Disculpen chicos Bloques de tierra Este Jeremías ¿Jugarías ¿Jugarías Poppy Playtime? 1, 2 y el 3 Lamentablemente Solo está para Playstation Ahorita el 1 Pero sí Sí quiero jugar el 1 En noviembre Cuando es de terror Miren ahora sí Aquí hay un poco de arena Al fin Al fin Al fin Al fin ¿Cómo estás Adriel? No te había visto Saluditos A ver A ver A ver A ver A ver A ver Se pueden unir Los que quieran Y los que tengan el juego Chicos Ya estamos a nada De terminar De hecho Ya hasta nos pasamos Un poquito ¿Verdad? Ya es de noche Chicos Si pueden Vayan a sus camas Ya nos vamos a despedir De la serie Si pueden Vayan a sus camas A ver si no me desviven Ahorita Vamos Si alguien quiera aparecer En el video Al final Cuando nos despidamos Vamos a mi cama Bueno No a mi cama Vamos a mi casa Me equivoqué Me estoy quedando sin Se suelen encontrar Cerca de los cuerpos De agua O en desiertos Lo malo es que Hasta ahorita No hemos encontrado Ni un solo desierto Gotita Te llevaste Mi cama Creo que tengo Varias camas En mi casa Chicos Por si alguien Quiere dormir No hemos dormido Ni una sola vez Desde que empezó El juego No sé si es muy necesario Yo imagino Que sí Pero bueno Ah miren Esto me puede servir Ajá No destruí esta Voy a agarrar Esta madera Para que también El árbol desaparezca De una vez Ah todavía hay una más Muy bien Si la está agarrando No Es que ya tengo Varias cositas Que ni necesito Oh y alguien Ah que pasó aquí Bueno chicos Pues miren Ahí vamos Poquito a poquito Con la construcción Miren toda la ciudad Como nos está quedando Muy poquito a poquito Pero ahí va Necoland Nos falta un letrero Grandote aquí Que diga Necoland Si o no muchachitos Pero bueno Vamos a despedirnos Chicos ¿Saben qué? Me voy a despedir Acá afuera Acá afuera Bueno chicos Pues muchísimas gracias A todos los que estuvieron Apoyándome en el videíto Jugando con nosotros Y también Los que estuvieron Viendo el videíto De verdad Muchísimas gracias Nos vemos en la siguiente Recuerden dejar su like Y suscribirse Y recuerden que si quieren Jugar con nosotros Los jueves 10 de la noche Hora de México Se pueden unir Chicos Nos vemos en la siguiente Chicos Cuídense mucho Bye 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 bye